Peña atribuyó esta situación al narcotráfico y detalló la importancia de luchar contra esta problemática que afecta a toda la sociedad. Vimos que la gran mayoría de esas situaciones ha sido fruto del narcotráfico, del microtráfico de drogas y realmente ustedes han visto como el país pues también está exhibiendo grandes avances en esa lucha contra lo que es el tráfico de drogas. En tanto el senador de Santiago de los Caballeros, Eduardo Estrella, pidió la intervención de las fuerzas policiales para pacificar la demarcación. Y que se tomen las medidas de lugar tanto la policía como el ministerio público que actúen como lo han venido haciendo en otros casos porque hay que combatir militantemente y para eso no debe haber reguas lo que es la delincuencia en la República Dominicana. En otro orden la vicemandataria se refirió al asesinato de un soldado dominicano en Dajabón por bandas haitianas. Sí, lamentablemente eso pues lo vimos y realmente bueno pues mandamos nuestras condolencias a la familia de ese soldado y realmente bueno pues podemos nosotros decir que seguimos trabajando para seguir fortaleciendo la seguridad nacional. Por otro lado Raquel Peña, vicepresidenta de la República, hizo un llamado al pueblo dominicano para que ejerza su derecho al voto con calma y tranquilidad en las elecciones municipales de este domingo 18 del presente mes. Para Telenoticias, Roberto Brito.